Garena regresa a Chaqueta Veterana Roja en un evento sorpresa a los nuevos regalitos para reclamar este 26 de febrero en Free Fire Latam. ¡Ah! ¡Despacio, Franchute! ¡Esto es oro! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Toda la novedad es que llegaron el día de hoy, tenemos lo que es evento de ruleta mágica con la nueva animación Alas del Triunfo, que es con la temática de las recompensas del evento sistema de logro. Más recompensas secundarias que ya han llegado anteriormente, gentita, solamente girar con diamantes. Si no tienes diamantes, el próximo fin de semana, este domingo, estaremos haciendo un sorteo de una recarga de 500 diamantes completamente gratis. Solo suscríbete, deja tu like, comparte el video y comenta tu ID en el video que está en el primer comentario fijado. Otra novedad que llegó el día de hoy o el día de ayer, gentita, tenemos la opción de expectear las partidas de un compañero. El día de ayer apareció encendido, pero el día de hoy se van por privacidad y pueden apagar esa opción, ¿vale, crack? Para que sus amigos ya no expecteen sus partidas campeadas. Otra novedad tenemos el día de hoy, la nueva francotiradora. Así es, gentita, ya se encuentra disponible lo que es la nueva BSK-94, que es daño frenética y biotecnología. Y la verdad que se ve bastante interesante la nueva BSK-94. Estaría para probarlo en modo clásico y creo que también está, gentita, ya en VR. Si no está en VR, pues lo pueden probar lo que sería en modo clásico. Y también tenemos, gentita, otra novedad con premios gratis, lo que sería el día de hoy. Pues sí, gentita, premios básicos solamente por completar misiones, diarias, jugar partidas, recorrer metros, jugar 30 minutos, obtener los tokens de corazón para canjear lo que serían los nuevos Chibi. Bueno, gentitas, no son nuevo. Garena ya ha regalado varios de estos logos, lo que fue en el evento anterior. Así que, crack, con este evento, pues prácticamente va finalizando las recompensas gratis por el evento de San Valentín o el evento de Amor Royale. Va comenzando un nuevo evento. Garena el día de ayer ya confirmó un nuevo evento que va llegando esta semana que se llama Espíritu Igneo. Así es, crack, nuevo evento, nuevas recompensas comenzando este 26 de febrero. Garena ha revelado lo que fue algunas recompensas básicas y también la recompensa principal. Con recompensas básicas, pues sí, crack, tenemos lo que serían cajas, heraldo, infernal, tickets de lucro, y el paquete legendario llama Bionica, lo que sería el paquete principal. Muy aparte de ese paquete principal, Garena también estaría regalando muchas recompensas secundarias que el día 26, cuando Garena vaya lanzando el evento, también estaría lanzando su calendario. Vale, crack, por ahí no creo que solamente llegue el paquete gratis, sino que estarían llegando más regalitos, sorpresa, junto con el calendario. Así que pendientes al canal que estaré buscando más información y estaremos haciendo nuevo video. Otra novedad que se ha filtrado en la región de Brasil que va llegando ya este 23 de febrero, sería un evento súper veterano. Bueno, la recompensa es súper veterano, súper exclusivo. Así, crack, estamos hablando de la chamarra roja exclusiva veterana que Garena lo va regresando. Creo que es evento tipo ruleta de token, ruleta mágica, ya confirmado en la región de Brasil. Esta chaqueta roja veterana pues es de la misma temporada con el pase Sakura, algo por ahí, gentita. Es súper veterana y Garena lo va regresando con diamantes a la región de Brasil. Aquí en la región de Latinoamérica no está confirmado, vale, crack, pero lo que está confirmado es en la región de Brasil. Pero si ya lo va traiendo a la región de Brasil, tenemos altas posibilidades que también vaya a estar llegando a la región de Latinoamérica. Solamente sería cuestión de esperar un poquito de tiempo. Otra novedad que filtraron o que ya llegó a otras regiones como la región de Taiwán es una exclusiva skin de famas lava negra siegra. Como están viendo por ahí, pues incluso no tiene la forma de famas, parece simplemente un pedazo de madera en llamas. Pero bueno, crack, es nueve skin de famas lava negra que tiene dos de rango más uno de velocidad de disparo. Se encuentra en la región de Taiwán en evento de ruleta mágica. La verdad que sí llama mucho la atención la nueva skin de famas que va lanzando Garena en otras regiones. Otra novedad que se ha filtrado que va llegando para la nueva actualización serían los nuevos criminales. Así es, crack, nuevos criminales con esa temática de dorado y negro que la verdad se ve bastante en facherito. Y también tenemos un criminal negro y en fuego. Así es, crack, negro y en llamas que también se ve bastante insano. Por lo menos filtraron que estaría llegando con la llegada de la próxima actualización. La nueva actualización estaría llegando una vez que finalice la actual oro royale. Vale, crack, otro evento que estaría llegando en marzo por lo menos que lo van filtrando en la región de Brasil sería el evento colaboración con Puma. Aquí en Latinoamérica yo creo que este evento colaboración, si Garena lo va traiendo ya sea gratis o con diamantes, estaría llegando todavía una vez que comienza lo que es la Free Fire League torneo de apertura. Ya que uno de los patrocinadores oficiales de la Free Fire League sería la marca Puma. Así que, crack, tenemos altas posibilidades que cuando Garena vaya lanzando el torneo de apertura ya vaya a estar llegando también este evento colaboración con los nuevos pantalones Puma. Y también la chamarra Puma sería un paquete completo que en algunas regiones como la región de Brasil dicen que estaría llegando muy probablemente gratis. No está 100% confirmado ya que el paquete, por lo menos el pantalón, está bastante facherito. No vale, crack, solamente tengo que esperar para ver cómo Garena va lanzando los nuevos pantalones Puma. Pero por lo menos aquí en Latinoamérica yo creo que estaría llegando con diamantes, gente, se la estaría rifando si regala estos nuevos pantalones. Porque están bastante facheritos, bastante combinables, bastante insanos. Vale, crack, solamente tengo que esperar que Garena ya vaya lanzando la fecha oficial del inicio de la Free Fire League torneo de apertura. Y para ver todos los nuevos regalitos que por lo menos estaría lanzando porque en las últimas finales, pues sí, crack. Garena últimamente no está regalando nada por los torneos oficiales que va haciendo en diferentes regiones. Vale, crack, en la Free Fire World Series tampoco regaló nada. En esta Free Fire League muy probablemente no vaya a estar regalando nada. En los anteriores finales, pues alcanzabas una meta y te daban ciertas recompensas completamente gratis. Así que crack, ya saben, no te olvides suscribirte, activar la campanita, compartir el vídeo. Un saludo para estas personitas y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!